Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues toca subir al ST Vamos a ver como queda Porque la verdad es que me gustaría Pues que el ST Fuera como mínimo igual de bueno Que Hernán y que mi cursor Podría volver a tener Un tridente ofensivo interesante Entonces Lo voy a intentar subir Pues un poco más de lo que suelo subir Los jugadores, además Aprovechando que tengo Las habilidades oscuras bastante bajitas Están en 40 y pico Entradas 35, resistencia Es la única que está en 61 Pero están bastante bajitas en general Y claro, el jugador tiene un 62% Pues Tengo 729 descansos No me importa gastármelos todos Pero vamos a ver hasta donde llego Empezamos por la creatividad La creatividad Creo que Otra de las Habilidades Que suele costar trabajo En un delantero Es colocación Y cabeceado Entonces hay que intentar aprovechar Ya que Para subir la creatividad Pues hay algún ejercicio fácil Que también te sube el cabeceado Como por ejemplo El de usa la cabeza Que la actividad pase Mira, creatividad pase Colocación y cabeceado Este es perfecto Lo que pasa es que creo que Con este había algún Problemilla Vamos a ver que tal lo sube Si lo sube más o menos Creatividad, colocación, valentía Mira Colocación Si luego sube más el cabeceado Por ejemplo Que la colocación Pues con este podemos Lo que pasa es que este sube La valentía El de usa la cabeza Es perfecto Porque todo lo que te sube Te sirve para el jugador Creatividad Pase Lo que pasa es que el pase Al final en los delanteros De una manera o de otra El pase siempre queda Muy 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 subido Así luego ves que el delantero Baja un poquito Y termina dando unos pases Que son tremendos Bueno Pues por aquí vamos a dejar El ejercicio de usa la cabeza Se me queda creatividad En 140 Luego la subiré más Porque sé que Con contraataque rápido Pues subirá más Creatividad Espero que suba Como mínimo A 170 Si puede ser un poco más Pues mejor Lo que más me preocupa Si acaso es Cabeceado y colocación Que eso va a costar Un poco más Pero por ahora Voy a subir Con el pase y dispara Voy a subir un poco El disparo Velocidad Y el pase Me interesa el disparo Descuadrarlo un poco más Con definición Porque con el contraataque rápido Luego lo volveremos a cuadrar Así que voy a utilizar El pasa y dispara Para subir un poco El disparo Y el cabeceado Y la colocación Luego veré Como lo sigo subiendo Porque esas dos Va a haber que Va a haber que subir Alguna habilidad oscura Casi seguro Lo único que espero Es que ninguna Ninguna habilidad oscura Pase del 70% Pero por ahora Pues con esto Intentaré subir El disparo Por lo menos A 120 O por ahí Para luego Terminar de cuadrar La creatividad Con el contraataque rápido Bueno pues en 110 Se han quedado disparos La verdad Lo quería subir un poco más Pero creo que se va a tener Que quedar así Porque ya cuesta Cuesta bastante Debajo con el pasa Y dispara subir La velocidad me daba lo mismo Porque la velocidad Luego la subiré Cuando tenga que subir regates Tendrá que subir también La velocidad Entonces Tenemos ya disparos Me falta Colocación y cabeceado Este Si que no hay otra manera De subirlo Así que Vamos a ver Colocación Voy a utilizar Mantener la línea Es un ejercicio Medio Y cabeceado El problema De mantener la línea Es que también Me va a subir un poco El marcaje Aunque espero Que por lo menos La relación Sea de 2 Si fuera posible De 3 a 1 Y el cabeceado Pues ahora Buscaré con que lo subo Primero vamos a subir La colocación A un nivel Ya Bueno Ahí ha subido 2 de colocación Y uno de De marcaje Vamos a ver En cuanto tengo Si va a seguir Subiendo 2 a 1 Mala relación De subidas Esa Pero vamos a ver En cuanto tengo El marcaje El marcaje Está en 54 O sea que Para subir Un 20% Tendría que subir Un 10% El marcaje Bueno Vamos a ver Si es esa la relación Más o menos Me gustaría dejar La colocación En 160 O así Pero No sé si podré Llegar A tanto Por ahora Voy a subir Parece que Si que sube Más o menos 2 a 1 Supongo que habrá Algún momento Como este En el que suban 2 de colocación Y ninguno De marcaje Así que No es exactamente 2 a 1 A lo mejor 2 y medio A 1 Una cosa así No llega a ser 3 a 1 Pero tampoco Tampoco El 2 Bueno pues En 170 Se me queda Colocación 75 Me ha subido Marcaje Bueno no me hace Mucha gracia Que marcaje Me suba 75 Pero En lo que hay Si quería subir Colocación No me quedaba otra Ahora bien Tengo que subir El cabeceado Para subir El cabeceado Voy a utilizar El de jugar En las bandas Me va a subir El centro Que tampoco Es una habilidad Que me sirva De mucho También El disparo Y la definición Que esos dos Si que Me son bastante útiles Pero realmente Lo que me interesa Es subir El cabeceado Porque Disparo Bueno Lo puedo subir Con otro mejor Y definición Todavía tengo que utilizar Contraataque rápido Que también me va a subir El centro El centro Me temo que se me va a escapar Un poco Se me va a escapar Un poco De las manos Podría intentar subir El cabeceado Con practica la habilidad Lo que pasa es que Al ser muy fácil Voy a tardar muchísimo Así que Voy a probar así A ver como suben Los primeros Dos de cabeceado Uno de disparo Y uno de definición Mira Ni siquiera he subido El centro Bueno Más o menos Si centro sube Poquito Y el cabeceado Sube bastante Pues Me puede Me puede resultar Bastante Bueno Este Este entrenamiento Bueno Pues ya tengo también En 170 El cabeceado Centro Me ha subido 59 No me ha subido Tanto como marcaje Pero Me va a subir Ahora más Porque Tengo que cuadrar También Tengo que terminar De subir Creatividad Y cuadrar Definición Con disparos Y como eso Lo voy a hacer Con Contraataque rápido Pues está claro Que Que me va a subir Más el centro Pero Mira Como tengo Margen Hasta llegar A los Hasta llegar Al 75% Pues Espero No pasar Del 75% En centro Me queda un 15% Bueno Eso podría ser Un 30% De definición Si sube 2 a 1 Un poco más De un 30% Si Si sube un poco más Y vamos a ver La creatividad Hasta cuanto Me sube En ese plazo Por ahora Voy a darle Un poco este A ver A ver que tal sube El jugador Bueno pues Ya he terminado Con el Con el contraataque Rápido Se me han quedado Los centros En 74 Me quedaba todavía 1% Creatividad Ya ha subido Al 170% Igual que colocación Y cabeceado Definición Se ha quedado Justo Con un 10% De diferencia Que ese 10% Es el 10% Que si no me equivoco Regalan con el patrocinador Te dan primero Un 5% De marcaje Y En el número 6 Que es bien prontito Te dan un 10% De definición Con lo cual Podría Cuadrar Disparos Y definición Que al fin y al cabo Es lo que yo quiero Que queden cuadrados Bueno Tampoco merece La pena entrar por ahí Mejor entrar por aquí Así que con un 10% Me va bien Ahora bien Tengo que subir Eso un poco más Disparos Tendría que dejarlo En 170 Y definición En 160 Más o menos 160 y algo Luego me quedaría También Pues regates Velocidad Y fuerza Primero Voy a ir a por Disparos Y definición Que yo creo Que va a ser Más difícil Bueno Más difícil Con un ejercicio Que no es muy difícil O sea Que disparos Y definición Hay varios ejercicios Que lo suben A ver Centro Disparo Definición Pero este Me sube El cabeceado Así que Lo vamos a descartar Vale Pues aquí El que voy a utilizar Fuerza Disparo Y definición Este me va a venir Muy bien Reflejos Y habilidad Reflejos Y agilidad Del portero Fuerza Disparos Y definición Pues me va a venir Muy bien Porque los tres Son ejercicios Útiles Es un ejercicio Medio Así que no va a subir Muy 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 rápido Pero tampoco va a subir Despacio Y tampoco necesito A ver Tampoco me hace falta Realmente subir Tanto Porque Vale Han subido los tres Tampoco necesito Subir tanto Porque fuerza Pues ya lo terminaré De cuadrar Luego Ahora mismo Lo único que me interesa Es cuadrar Disparos Y definición Y es un 30% Lo que tengo que subir Los dos Así que Bueno No parece algo Muy difícil Con un ejercicio Medio Y a ver En cuanto A ver Cuanto tarda En subir Bien Pues ya tengo Disparos en 170 Y definición en 160 Así que por ahora El jugador Perfecto Lo único que ya se ha ido Ya se ha ido Muy para arriba Son los pases Que están en 189 Tampoco tanto Como normalmente Se suelen ir Fuerza lleva por 95 Me queda velocidad Regates y fuerza El problema De velocidad Regates y fuerza Es que Con los AML Y los AMR Es relativamente sencillo Subirlo Porque bueno Tenemos aquí El de fuerza No El de Forma, velocidad, pase, regate Claro El problema es que Este sube La forma Luego hay otro Aquí en físico Que es forma, velocidad Y regate Pero pasa lo mismo Sube la forma No sube la No sube la fuerza Entonces Lo único que se me ocurre Es utilizar ese Fuerza, velocidad, valentía Pero claro A mi lo que me interesa Es subir los regates Entonces Carreras cortas Es que tampoco Me interesa mucho Porque me sube también La valentía No Voy a empezar con este Forma, velocidad, regate Cuadraré el regate La forma Pues Me va a subir más Por encima del 75 Creo yo Porque a no ser que suba el regate Bueno A no ser que suba el regate Muy muy rápido Tres de velocidad Uno de forma Y dos de regate A no ser que suba el regate Muy muy rápido Yo habría preferido Tres de regate Dos de velocidad Este por ejemplo Está muy bien Tres de regate Y solo uno de forma La clave está ahora En subir los regates A 170 Que estamos hablando De un 101% La resistencia Evidentemente Me va a subir Por lo menos Al 80 80 y algo Me va a subir Y luego Me va a subir más Cuando tenga que subir fuerza Y velocidad Ya veremos a ver Como me queda Pero por ahora Vamos a Cuadrar los regates A ver Si consigo dejarlos Bastante altos Bien Ya se me ha subido Velocidad 170 Lo que pasa es que Me queda todavía Un 40% De regate Y resistencia Lleva por un 94% Que ya no me gusta Que suba tanto Entonces vamos a intentar Ya que velocidad Ya lo tengo En 170 Aunque tampoco es Una habilidad Que a mi me importaría Mucho Que llegara al 200% Vamos a intentar Con remate Uno contra uno Me va a subir regate Definición Que bueno La verdad es que Lo tenía ya Bastante bien cuadrado Pero Es otra habilidad Que no me importa Que suba El problema es que Me suben las entradas Y la anticipación Pero yo me imagino Que al ser un ejercicio fácil Pues los regates Van a subir Muy rápido Ya que tiene Solamente Bueno Tiene solamente Dos habilidades Buenas del jugador Regate y definición Definición lo tiene Muy alto Así que me imagino Que Que regate Subirá más o menos Rápido Sobre todo Bastante Bueno Incluso puede ser Que definición Este subiendo Más rápido Pero bueno La cosa es Terminar de Cuadrar regate Sin gastar Mucho más Descansos En subir al jugador Bueno Pues por aquí Vamos a dejar Ya regate Al final 160 Más El 10% Que me dan Con el patrocinador Eso sí Definición se me ha subido Ya a 181 Pero En el regalo Número 15 Te dan un 10% De regates Colocación Y velocidad Que va perfecto Para el ST Me va a subir Colocación a 180 Velocidad 180 también Y regates A 170 Me queda fuerza Para subir fuerza Pues lo más rápido En esto Sí que no me lo voy a pensar mucho Voy a utilizar gimnasio Es cierto que me va a subir La forma Pero Prefiero que suba la forma A que me suba más La valentía Por ejemplo Y además Con este Pues Ahí tengo Dos de forma Y dos de fuerza Dos a dos Me parece un poco Bueno Ahora subo Tres de fuerza Y uno de forma Nada más Bueno Como no me queda Vamos Como tampoco Lo tengo que subir Mucho Pues imagino Que Me subirá La forma Un 20% A lo mejor Pero Pero la fuerza Me la va a dejar Bastante bien Y rápido Aquí vuelvo a subir 3 a 1 Con esa relación Me va bien Porque Con un 20% De forma Subo Un 60% De fuerza Bien Pues 170 La fuerza Ya por Bueno Quizás no tendría Que haberlo subido Tanto Porque he gastado Más descansos De la De la cuenta Pero Como era lo único Que me quedaba Por subir A 170 Bueno Me lo regate Pero regate Subirá Lo dejo todo En 170 Y se me queda El jugador Pues bastante bien 132% De 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 porcentaje general Que me da Para hacer La tarea Del patrocinador De subir Un jugador A la octava estrella Que creo Si no me equivoco Que ya está puesta Exactamente aquí Bueno Pues con un 132% Antes de empezar Ni siquiera La liga Pues me da de sobra Para subir A la octava estrella Cuando llegue Al número 15 Pues Regate Colocación Y velocidad Este se lo asignaré Evidentemente Al delantero Se me quedará Ya los regates En 170 Y de los otros Que regalan Valentía y creatividad El problema Es que la valentía Es oscura Pero La creatividad Si le podría servir Lo que pasa Que yo creo Que es más bien Para un MC El de definición Que también Se lo pondré Al ST Y el de marcaje Se lo pondré A un defensa Pero bueno El jugador Pues Vamos a ver Si es bueno Me gusta Como ha quedado Le vamos a poner El número 9 Y El nombre A ver si trae suerte Diego Campolo Segundo A ver si trae suerte No es español Es uruguayo Vayamos a ponerle español Y que le traiga Y que le traiga Marfario Cambiarle la nacionalidad Así que vamos a ver Si consigue Batir los récords Del primer Diego Campolo Que fue el primer Delantero que tuvo El equipo A ver si este Consigue batir Todos sus récords Va a estar difícil Porque Si no me equivoco Todavía los tiene Este es un partido Amistoso Entre sus dos cuentas Si no me equivoco Todavía tiene Casi todos los récords Del equipo Yo eso sí La temporada que viene Lo volveré a subir Para que el jugador Me dure Cuantas más temporadas Mejor Tiene Tiene 442 participaciones 665 goles Que ese va a ser Muy difícil De superar Va a tener que ser Un jugador Que rinda muy bien 243 asistencias Y Marcó 7 goles En un partido Que es el que más Goles ha marcado Así que vamos a ver Si alguno de estos Pues termina Superándolo Pero están difíciles Porque Ya digo que es el primer Delantero Que tuve Desde la temporada Creo que 2 Pues unas 10 temporadas Hasta la 12 O por ahí Más o menos Que estuvo En el equipo O sea que Que hace ya muchas temporadas Que ese jugador Tiene todos los récords A mi me gusta Como ha quedado el jugador Ahora hay que ver Pues Si funciona Todo lo bien Que tiene que funcionar Me quedan 218 Descansos Y tengo 101% La verdad es que Bastante contenido El porcentaje Del equipo Me gusta Como va Quedando Con esos 218 Descansos Pues Terminaré de retocar A Hernán Que si no recuerdo mal Había que subirle La velocidad De luego no Pero hay que subirle Un poco Los regates Bueno Algo hay por aquí Que subir La creatividad Seguramente También se la retoque Un poquito Aunque está en 160 Que no está mal Pero Pero no me gusta Que le baje Regates Sobre todo Disparos También se los subiré Y más o menos Lo mismo Habrá que subirle A mi cursor Mira Mi cursor Sobre todo Disparos Y velocidad Y creatividad También O sea Que con esos 218 Descansos Retocaré A esos dos jugadores Y luego Pues es muy posible Que cambie Unos 150 Token Por descansos Para retocar El resto Del equipo La temporada Que viene Voy a buscar Un MC Y haré lo mismo Iré subiendo Un jugador Por temporada Gastaré casi Todos los descansos En el jugador Que suba Porque La idea Es que el porcentaje General del equipo No suba mucho Pero seguir teniendo Pues un equipo Que sea competitivo Los tres jugadores De arriba Son lo más Lo más importante Pero El centro del campo No se puede Descuidar Y los defensas Pues habrá que Aguantarlos Un poquito más De lo que Normalmente Los aguanto Porque Bueno Este por ejemplo Tiene 25 años Y hombre Necesita algún retoque Hay que subirle La fuerza Pero no son muchos Descansos Porque ya tiene Muchas habilidades Como cabeceado Colocación Porque están bastante bien Y lo único Pues eso Subirle la fuerza Si acaso un poco La agresividad Vamos Que con pocos descansos Se deja el jugador bien Lo único que pasa Que claro Que va a tener Un porcentaje Muy alto Por ejemplo Viñas Está el 77% Pero si miras El jugador Pues el jugador Subiéndole la agresividad Y la fuerza El jugador No está mal Tiene 187 De colocación 167 De cabeceado 140 De entrada Sin marcaje Claro Tiene un porcentaje Bajo Porque todas Las habilidades Oscuras Están muy bajas Pero es que Si no lo haces así El porcentaje General del equipo Se te va enseguida Por encima del 120 Y la idea Es Llegar Bueno Si llegas al 110 Durante la temporada Que no pase mucho El 110 112 como mucho Una temporada Pues está bien La temporada siguiente Te quedas con 92 Que es un buen porcentaje Para jugar con un equipo Más o menos De este nivel Y para ir cómodo Sin tener que gastar Muchos tokens Y sin ir muy agobiado De descansos Que es la idea Hacer un equipo De acuerdo a los descansos Que se pueden sacar Cada temporada Sin tener que gastar dinero Porque yo no Yo no Me puedo permitir Gastar dinero En este juego Así que Espero que os sirva De ayuda el vídeo El delantero Por lo menos De habilidades Ha quedado muy bien Ahora hay que ver Si funciona En los partidos Y en los partidos Difíciles Que es donde tiene que funcionar Muchas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y esta noche más Hasta luego ¡Gracias!